Interna UCR, aseguran que se superó piso y la contienda estaría avalada. Cerró el proceso de votación de la Interna de la Unión Cívica Radical Catamarqueña y comenzó el conteo de los votos que definirá la conducción del Partido Centenario. Sin perjuicio de ello, para que la elección tenga validez se debe superar el piso del 15% de la participación por parte de las y los afiliados habilitados. En este sentido, fuentes del radicalismo aseguraron que la base de alrededor 6.800 votos fue superada con el 12% de las mesas escrutadas.